Música Y a todos sabían que era el pistonero Y a todos sabían que era muy valiente Por eso y las leyes que tiempo le dieron Podían que ama y salva y cobrar de frente Me dieron la bolita Crossfield estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Era decidido miedo en este día Sus enemigos y la policía A falta de bala lo hicieron en pedazos No pudo cerrar ese tenía en el cuerpo A corres el brazo Música En Buenos Aires estuvo un tiempo de prisionero Y al ser sentenciado de allí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Música 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 Música